Cierrate la puerta que está atrasito de ti a tu derecha, chela, porque hay un cuartito. Cierra las puertas, hijo de la verga, de aquí te estoy viendo. Mira nomás, mira nomás, estás peleando con las puertas. Allá a tu derecha hay otro cuartito, eh, ciérrala. No mames, lo voy a grabar, hijo de la verga, para subirlo. Grábala a la verga. No mames.